¿Cuánto lleva pago efectivo de su condena? Hace 15 años que me encuentro acá y en estas circunstancias. De estar respondiendo muchos más años, porque a los dos días de terminada la operación de rescate y recuperación del Palacio de Justicia, ya estaba enfrentado a la justicia penal militar, fue un tiempo larguísimo, pero de pérdida de la libertad, 15 años en este momento. ¿Mucho tiempo? Bastante. Cuando la proyección a continuar, pues por razones simplemente de la edad, no son muchos. ¿Y se siente cansado? Desde luego. Agotado, golpeado, maltratado, injustamente detenido en estas circunstancias, pero lo hago por mi institución, por mi familia y por mi patria. ¿Y tiene nietos? Y mis nietos. ¿Y vienen y lo visitan? No, están lejanos, están fuera del país. O sea que usted está solo hoy. Sí. Mi esposa, todas estas circunstancias se llevaron a que se exacerbara su situación de salud, falleciera, era quien me acompañaba. Mi Dios fue tan generoso de darme 62 años, de compartir con ella una vida, de sacar adelante una familia responsable como profesionales, y de decir hoy en día de quien es mi descendencia, no tienen por qué avergonzarse por mí. Cumplí lo que me exigía mi profesión, lo que me exigía mi conciencia. No estoy en ningún momento escondiendo ninguna de mis actuaciones en la vida privada y en la vida pública. Y hoy en día la satisfacción que me da Dios es de que mis hijos son responsables en su trabajo, que son responsables con su vida, con su conducta, con su país, y que mis nietos hayan salido adelante como profesionales, ya casi todos, y que sigan una línea de conducta moral en lo que corresponde a sí mismos, de sus responsabilidades propias, familiares, con sus profesiones y con el país. Desde esta soledad, aunque está rodeado de mucha gente, muchos militares, ¿les quiere decir que los quiere mucho? Compartimos el mismo uniforme, no solamente en la parte externa, sino en la parte interna, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Ese uniforme lo llevamos puesto también en el corazón. Entonces, es nuestra institución, es nuestro país, es nuestra razón de ser. Es el acicate que todos los días les está diciendo a ellos quienes tienen que empuñar las armas, aceptar los traslados, los compromisos, de todas maneras, sacarlos adelante. Entonces, tuve la fortuna de ser comandante del Ejército. ¿No se arrepiente de haberse metido al Ejército al terminar así como está terminando su vida? Fue mi vocación, mi abuelo fue militar, mi tío por parte paterna fue militar, es una vocación. Si le tocara volver a escoger sabiendo que va a terminar preso, condenado en esta lucha, ¿volvería a ser militar? Sí, sí, no renunciaría a mi uniforme. Fue mi vocación, mi Dios me dio la oportunidad, ingresé, desde los 14 años estoy, me puse el uniforme en la escuela militar. Entonces, es mi compromiso, es mi vida, es no solamente mi modus vivendi fue, sino en mi modus actuante dentro de la misma institución, si es que se puede utilizar ese término medio latino.